Era un din nuevo y completo, llegado a la madurez, me dije que había cambiado. Sus ojos despedían furia cuando hablaba de las cosas que odiaba, y su rostro, por el contrario, se iluminaba de alegría cuando súbitamente se sentía contento. Cada uno de sus músculos se crispaba vivo y en marcha. —¡Oh, tío, la de cosas que te podría contar! —dijo dándome un codazo. —Sí, tío, es absolutamente necesario que tengamos tiempo. —¿Qué ha sido de Carlo? Iremos a ver a Carlo. Es lo primero que haremos mañana. Ahora, Marilú, hay que conseguir pan y carne para el viaje a Nueva York. ¿Cuánto dinero tienes, sal? Pondremos todos los muebles en el asiento de atrás, y todos iremos delante apretados y muy juntitos. Y nos contaremos mil historias mientras tumbamos hacia Nueva York. Marilú, cachonda mía, tú te sentarás junto a mí, sal después. Y Ed, pegado a la puerta, como es tan grande nos cortará el viento. Puede usar la manta, y entonces disfrutaremos de la vida. Ha llegado el momento de ello, y todos lo sabemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!